Nos encontramos con uno de los, para mí, inventos de este año. Fijaros qué termo de doble pared de acero inoxidable que permite que la temperatura no se pierda, bien si es fría o bien si es caliente. Hablamos de una capacidad de casi dos litros y un peso de 848 gramos con cierre a rosca. En dos colores, tenemos el color negro y tenemos el color plateado, aluminio, el cual esto nos puede venir muy bien cuando vamos en un grupo, queremos llevar una gran cantidad o vamos a estar varios días en la montaña y necesitamos que esto nos guarde muy bien el calor y nos guarde muy bien el frío.